Buenas noches mi gente Con palmitas con el mundo Me estoy calentando, me estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura estoy buscando Desatar un fuego en tu cintura, ven si duras Me estoy provocando Ahora se me va y todo el mundo con la palma Chup, 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 chup Tengo mi cuerpo Cada vez que me haga más preocupa Si se ha como nación, un sitio de olvidación Y que me abandonen el espacio cerrado En el mar de Panamá, de tu sonata o de Canadá Ya no me importa, no me importa Te vengo conmigo y ya se va Te juro que esta noche Te juro que esta noche Te juro que esta noche Te juro que estoy volando Y únicamente es amanecer un po' en ti Amanecer un po' en mi, baby Te estoy provocando Te estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, ven si duras Te estoy provocando Te estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura estoy buscando Desatar el fuego en tu cintura, ven si duras Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba No me importa Napf ком Mas Pa' que suba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!